Amor de Pueblo Fuimos dos, corazones rotos Heridos por amar, por saltar sin red Como un par de locos Fuimos dos, enamorados Fuzgados por creer y no aceptar que nos equivocamos Y duele, cuando se pierde duele Y saber que no te quieren, eso duele Y te amé, sabe Dios que te amé Lo intenté, no solo una vez Yo te amé, pero fracansé No pude entender que si aparta Me duele aceptar que fallé En la cama estamos a dos kilómetros Faltaban las palabras, no había teléfono De hace tiempo que no nos besamos, que no conversamos, que no nos desnudamos Recuerdo cuando tú y yo lo hicimos, en la sala, en la escalera, donde sea que tuvimos Esos recuerdos, esos recuerdos no lo olvidó Me duele saber de ti, ya te dejé de seguir Ya no veo tus fotos en Instagram Ya dejé de ser tu fan Me duele saber de ti, ya te dejé de seguir Ya no veo tus fotos en Instagram, ya dejé de ser tu fan Y te amé, sabe Dios que te amé Lo intenté, no solo una vez Yo te amé, pero fracansé No pude entender que hacía falta Me duele aceptar que fallé Y te amé, sabe Dios que te amé Lo intenté, no solo una vez Yo te amé, pero fracansé Ay no pude entender que hacía falta Me duele aceptar que fallé Me duele saber de ti, ya te dejé de seguir Ya no veo tus fotos en Instagram, ya dejé de ser tu fan Me duele saber de ti, ya te dejé de seguir Ya no veo tus fotos en Instagram Me duele aceptar que fallé Me duele saber de ti, ya te dejé de seguir Ya no veo tus fotos en Instagram, ya te dejé de seguir Ya no veo tus fotos en Instagram, ya te dejé de seguir